Siento que es el cumpleaños compartido más grande que hemos tenido Abril es muy cumpleañero Marzo son los 40 ¿Sí? ¿Por qué solo nos eleva una DNA a mí? Porque a mí te vuelvo a su presente Las mañanitas que canta Con el rey David A las muchachas bonitas Te las canta Amigo, ya te son las mañanitas, me da gusto Cinco años después yo En el resto del mundo Y es que todo el mundo canta un tono distinto Eso justo estaba pensando Con los campos todo el mundo está como A ver, sonrían todos aquí Una foto Diana, quítate Alfredo, Alfredo pégate Pégate, pégate Eso, muy bien Eso, eso, muy bien ¿Quién que soy? Yo creo que eres Hufflepuff Yo creo que eres Hufflepuff también Yo siento que Si eres Gryffindor, güey Por alguna razón Bueno, estamos haciendo el test de Emilia A ver qué casas de Harry Potter Por si no era obvio Y tú ¿Quién soy Harry, Hermione y Ron? A ver, a ver, ponle ¡Gryffindor! No Les dije Es que él es bueno Véanlo Los Gryffindors son muy aventureros Intrépidos Ay, me encanta que sabes la identidad Sí Ella, el horóscopo Hufflepuff Prepárate para una nueva oportunidad Viene en camino ¿Aquí hay parejas o no hay parejas? ¿Quieren pasarles una pareja? ¿Ya se casan? ¿Están casados? Estamos casados A ver, pongan atención Porque ellos van a tener los ojos sanados Ellos no van a saber Qué es lo que va a pasar Pero ustedes Sí les van a poder contarles Al final de qué es lo que pasó Y en este momento Los dos súper conscientes De todo lo que están a punto de sentir No abren los ojos Hasta que yo te diga Si sientes cualquier cosa Lo que sea que pase Tú no abras tus ojos Muy bien Si en cualquier momento Alguno de ustedes dos Sintió que algo Les tocó O les rozó Alguna parte de la cara Levanta tu mano Muy alto Voy a contar hasta tres Y los dos abren los ojos Uno Dos Tres Bien Alex Sí Alex Les puedes decir a todos ellos A todos tus amigos A toda tu banda Exactamente En dónde sentiste algo Exactamente en dónde ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Primero Comenzó a hacer frío Estaba Sentí un poco tenso Como unas pestañas O algo Acá en la nariz Ok Por favor todos Díganle a Alex En algún momento Lo toqué a él Le toqué su cara No En algún momento Toqué la nariz No ¿Y tú sentiste? Por supuesto que sí Mi señor Estás embarazada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No mames No mames En tu celular Pablo Tú vas a pensar En tu número Favorito Por último tú Si esto no funciona Pablo Si esto no funciona Esto va a ser Tu culpa 20 20 0 4 23 10 0 5 ¿Lo tienen? ¿Tienes el número Que yo escribí? Vamos a ver Aquí lo anoté Ahora abre el papel Y dinos ¿Qué dice el papel? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Disfruta el momento presente Vamos a ver Si este número Tiene algo que ver Con el momento presente El primer número Es un 20 ¿Qué dice hoy? 20 20 El 04 Abril Abril ¿El qué año? 23 Del 2023 Entonces El 20 O sea el 420 20 Del 04 Del 2023 Y en este preciso instante Justo cuando lo acabo de decir Si ven la hora Son las 10 con 5 minutos Señoras y señoritos Hoy es nuestro aniversario Bueno mañana Mañana es nuestro aniversario Amor de mis amores ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano Oigan A ver Por partes Contexto Hoy Contexto Hoy Daniela Organizó una fiesta Enorme Y va a haber juegos Como de feria Que son los que yo quería Para nuestra boda Pero Daniela no quiso ¿Qué juegos va a haber? Cuéntales Va a haber una variedad De juegos No creo que nada Qué guapo te ves Donde vamos a jugar Tiro al blanco Basketball Creo que ponen la cola al burro Calicas Y hay uno más Y creo que pinos Una cosa así A ver Es piropapas Esquites Cochinita Hot dogs Hot dogs Espérate Algodón de azúcar Y conseguimos Bueno Moni nos consiguió Esta nueva moda Donde ponen un cochecito Con papitas Gomitas Y todo Y tú te las preparas Con chamoisitos Y así ¿Sí va a venir? Sí, ya está ahí abajo Eso es hasta la una de la mañana Porque tenemos El salón de fiestas Rentado hasta la una de la mañana Y luego Salimos a las cuatro de la mañana Para el aeropuerto Para irnos a Universal Universal No Perdón Vamos a Universal Cuatro días Por nuestro aniversario Es un gran aniversario No Es un gran aniversario Superar este aniversario Es tan difícil Sí, sí, sí Pero ya no me comprometo Pero es el primer año Por eso es importante O sea Claro Ya después se van pasando Los años Muy pesados Así Ok, en otras noticias Daniel Ibañez Se compró un vestido De novia ¿Cómo le llamarías? De novia casual Novia casual Para aniversario De novia casual Para aniversario ¿Listo? ¡Estoy listo! Va a ser como Nuestra primera ¡Uh! Daniela Ibañez No manches No, yo Es que yo no te merezco ¿Verdad? Amor, mírame Yo con un traje azul ¿Qué te dije? Está precioso Me lo regaló mi papá Pero es que mírate Estos son los looks finales ¡Pum! Bueno, los finales Qué estilo Bueno, sin tacones ¡Pum! Y aquí viene el videotipo ¡Ay! ¡Qué basta! ¡Si ya! ¡Miren quién llegó de sorpresa! ¡Sí! Me engañó Me dijo que no iba a venir Es que no iba a venir Pero mi mamá me pagó el boleto ¿Qué sabe? Llamamos a tu mamá Tu mamá trajo todo esto Cabe aclarar Todos los puestos Los que necesiten Las 55 Ciencias La aventura nos aguarda Y Daniela Ibañez Está un poco estresada Porque no pusieron Nuestra sala de espera En las pantallas Hoy vamos a llegar A descansar al hotel No vamos a hacer nada Quiero aclarar Que son las 6 de la mañana Llegamos como las 4 de la mañana No dormimos nada El día de hoy Pero bueno Hoy va a ser Un día de viaje Y de descanso Daniela está muy emocionada Con esta nueva compra Explícales en qué consiste Amiga Consiste Que la voy a inflar Lo único que tengo que tener Que haces esta Exacto ¿No? Exacto Si te estaba regresando Todo el aire Después del este No chica Me hubieras dicho Señoras y señoritos Hemos llegado ¿Y tú? Viendo el menú Estamos quedando en el piso 11 Bien arriba Me gusta que vamos a tener Una vista bonita Arriba Allá arriba 27 École Amor Y esta love suite ¿Qué diré? Ay Amor Qué padre Ay Es más grande Que nuestro primer departamento Ay Tenemos dos cuartos ¿Cómo crees? Porque habría dos Cámaras Él está llorando De felicidad Yo Estoy muy feliz Ay Tú Pero diles ¿Por qué estás llorando? Porque van a creer que No Pues es que estoy muy feliz Muy muy feliz Me emociona mucho Estar aquí Me emociona mucho Comer rico Subirme a los juegos Me emociona Me emociona Lo feliz que soy Y tú ya déjame Yo no me comí mi piso Día uno en Universal Dí hola Hola Acabamos de subir A nuestra primera atracción Fue un show de Douglas De Stunts Y acabamos de tomarnos Una foto con un pingüino Y con Julian El rey Julian De Madagascar Junto a Evidencia Y no me dejaron hacer esto Pues sea así Y me dijeron Lo siento Si lo puedes hacer así O así Y yo Aquí No les gusta el rock ¿Por qué será? Yo creo que será como De que es del diablo Sí, es como negativo Diabólico Bueno, está bien Vamos Sí, es que es un juego Que no es muy divertido No Si no han venido Es como para niños Es como lento Es como bonito Pero no No te da Ay No te da adrenalina Es el único juego En Universal Que sigue Desde que abrió Es el único Imagínense que tan viejo Entonces pues claramente Es un poco más lento Y así que los demás Porque pues ya los Es nostálgico Te vas a recordar Las primeras voces Que te subiste No, y ahí dije Es algo muy importante Claro ¿Claro? Sí Sobre todo para nosotros Para mí Sí Mira, y te dan tu pasaporte Que esto era muy moderno En los noventas Ay, miren Va a decir nuestro nombre Oh, sorry, sorry Me dijeron que apagara el flash Ajá Ahí vas en BC Bueno, así nos dio un poco De nostalgia, la verdad Trato curioso Al final Se supone que tú das tu nombre Y al final ET dice tu nombre Y te dice goodbye Dice goodbye Daniela Pablo Pero además que el tuyo Fue el que más Sí, el mío fue el más Rimbombante Esto yo no se entendió ¿No? Fue como Sí, el mío Pues sí, el mío No se escuchó Y ahora llegamos a Springfield Ay, no señalé el letrero Springfield Estamos en el juego De los aliens Hace un par de años Hace un video justo aquí Estamos en el área De los Simpsons En el juego De este alien Pasándola genial Yo estoy controlando Los drags Chocando, chocando Chocando, chocando Y subimos Eso Bueno, ya es bien sabido Que tengo una rivalidad seria Con este juego de basquetbol Alguna vez estuve a punto De ganar uno de esos peluches En basquetbol Y lo vamos a intentar Nuevamente el día de hoy Entonces lo vamos a intentar Una vez más 10 dólares Eso cuesta mi venganza Venga, amor Tu venganza Se está cobrando Me estoy logrando Venga, venga No Muy cerca Gané Daniela quiere ganar Un Rafa Venga, mi amor Tú puedes Muy bien Te gustó mucho ese, ¿no? Ay, no Nos acaban de ofrecer Un juego más Dicen que si tiramos una Podemos intercambiar Nuestros dos peluches Por uno de Rafa ¿Quieres que lo haga yo? Acá nos vamos Siento que siempre Nos vamos como por ahí Que sea, ¿no? Sí, sí Se te dijo Ya te regalo Eso Ay, sí está chido Pero yo no gané Voy a jugar este Que claramente No es rival para mí Ay, ni digas Que vas a quedar Súper mal Sí Ya perdí Sí ¿Por qué está pasando esto? Por soberbio Vinimos a cenar A un lugar Muy especial Este lugar se llama The Chocolate Bueno, lo vamos a llamar La fábrica de chocolate Por fuera es como una fábrica de chocolate Adjunto a una foto Que le tomé a Dani Y tiene unos postres Deliciosos Y enormes Te lo quería contar Que en toda esta cena He tenido un pésimo inglés He pronunciado Súper mal las palabras Y he confundido mis ideas Pero Nuestro mesero Ha actuado como si Nada Y lo quiero mucho Porque No me humilla Y no me hace como Así no se dice Sino que él fluye Como si lo hubiera dicho bien Que bueno Me doy a entender, ¿verdad? Pero Pero si he dicho un par de cosas mal Ahorita me dijo ¿Algo más? Me dije No, ¿Algo más? Miren nada más Esta Deliciosa monstruosidad Y miren este postre No salgan con menores Día 2 En Orlando Viento rebelde En los mañanas ¿Quieres decir algo al respecto? Sí Mira Me gusta rebelde Y dos No hay otra cosa Ya te lo dije Véntales que ves en las mañanas en México No, no No les quieres contar No, no tengo ningún problema Pero no lo veo en las mañanas ¿No? Es el programa que veo Cuando tengo que hacer cosas Y tengo que nada más escuchar algo O sea, lo pones de fondo Para entretenerte Sí, o sea No pongo una película Para estar así No, no, no Si no pongo algo Para así poderme mover Sin necesidad de Ajá ¿Y qué es? Acapulco Exacto ¿Y aquí ves? Abre Día 2 en Universal Y empezamos con el pie derecho Nos acaban de chulear nuestros outfits No, ¿y sabes qué? Que viéndome ahí con razón Con razón Me veo genial Llegaron dos chicas y nos dijeron Oigan, ¿sus outfits están? Pues mira, yo muy casual Muy normal La verdad no me esforcé mucho A ver Número uno Mi playera está haciendo un éxito Ya me la han chuleado bastante Bueno, ambos outfits ¿Eh? Sí No te quedas Otras Llevan cuatro personas Que nos dicen Loving this Y por otro lado Daniela Ibáñez Ya llegó a los 30 Ya se me derramaron un par de lágrimas No lo voy a mentir No lo voy a mentir Lo subimos a ese juego Que es muy intenso Y le dolió la cabeza Se mareó No, déjate que me mareé Me rebotó Total esqueleto O sea La espalda ¿Cómo se llaman los que están aquí? Cervicales Bajé y lloré Porque dije, guau Ya crecí No pensé que llegaría este momento Y todavía no tengo hijos ¿Qué voy a hacer? Muy bien hermosa Pues aprovecharlo Me cubrió una tragedia Algo que nunca me había pasado antes Se me cayó en mis lentes En una montaña rusa Volaron Cayó esto al lado de Dani Logramos respetar este Ay no, amigos Yo no voy a ver nada En todo el viaje No veo literal nada Bueno, ya es de noche A mí ya llegué Es de noche Ya llegué Nos vamos a subir una última vez Al Velocicoaster Es nuestro último juego Nuestro último día de parques Bueno, mañana vamos al parque acuático Pero ahí no va a poder llevar el celular Bueno, nosotros les queremos dar las gracias Por acompañarnos una vez más Otro viaje más Otro aniversario más Les amamos mucho Y oficialmente Nos vemos en el último vlog El próximo vlog es el último vlog Así que ahí nos vemos Tengo preparadas cosas chidas Así que espérenlo Les mando besos Ok, ya es tarde Y tal vez estoy delirando Estoy aquí editando el video Y se me ocurrió lo siguiente Para el último vlog Quiero Quiero hacer el gizapalooza Es algo que queremos hacer Desde hace mucho tiempo Chavito Tú bien lo sabes Y por muchas razones No pudimos Entre ellas la pandemia Y luego pues Como que se quedó atrás la idea Pero el punto es que ahora Lo tenemos que hacer Porque si no es ahora No será mañana Es ahora o nunca Entonces se me ocurrió lo siguiente Tampoco quiero hacer un desmadre total Entonces quiero hacer una fiesta Relativamente mediana Obviamente invitar a Giza Giza te voy a contactar Y quiero que varios de ustedes Tengan la oportunidad De venir Así que Vamos a organizar La siguiente dinámica Si quieres venir Al gizapalooza Y a la grabación Del último vlog Lo único que tienes que hacer Es seguir a mi banda Dimitri y las brujas En tiktok Y en instagram Así es Te atrapé ¿Por qué? Porque lo necesito Necesitamos subir seguidores Entonces Síguenos en instagram En tiktok Y mándanos Screenshot A nuestro mail Dimitri y las brujas Arroba gmail.com Y así estás Oficialmente participando Para venir Al gizapalooza 2023 Voy a invitar solamente A 50 de ustedes Con un más uno Así que Venga Gizapalooza Aquí vamos ¡Adiós!